bien ya tejí lo que es toda la parte de abajo del top si todos puntos bajos estoy acá en el final lo que vamos a hacer es tejer dos cadenas vamos a girar nuestro tejido en el primer punto vamos a tejer un punto alto un punto alto y ahora vamos a hacer una cadena saltamos el punto que sigue en el siguiente un punto alto una cadena sal perdón saltamos el punto que sigue y un punto alto y así vamos a tejer por toda la parte de abajo hasta llegar hasta acá bien ya tejí toda la parte de abajo si del top ahora lo que vamos a hacer es tejer una cadena vamos a girar y vamos a volverlos con puntos bajos voy a tejer un punto bajo acá en el primer punto luego vamos a tejer un punto bajo sobre la cadenita ahora vamos a tejer un punto bajo en donde está el punto alto y otro punto bajo sobre la cadenita y así vamos a tejer sobre el punto alto y sobre la cadenita un punto bajo en cada punto hasta llegar hasta acá una vez que llegamos hasta acá nos vamos a volver por este lado tejiendo puntos bajos para realizar lo que es este costado ok así que tejemos todos puntos bajos por acá y volvemos todos puntos bajos hasta acá bien ya tejí todos los puntos bajos como le había dicho por la parte de abajo sí y también tejí los puntos bajos que les había dicho por acá lo que hice fue lo mismo que hicimos de este lado una vez que llegué hasta acá con puntos bajos volví con puntos es decir igual del tejido volvi con puntos altos sí y una vez que llegué al final de la vuelta y volví con puntos bajos sí exactamente lo mismo que hicimos de este lado si ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo en el mismo lugar un punto bajo y tejemos otro punto bajo y vamos a tejer un punto bajo si en cada punto alto que tenemos por acá vamos a continuar haciendo puntos bajos toda esta parte y puntos bajos hasta acá si hasta que lleguemos acá para que nos quede como del otro lado bien ahora yo ya tejí los puntos bajos si sigue hasta acá y ahora vamos a tejer lo que sería la tirita yo lo que necesito tejer son 26 centímetros voy a tejer cadenitas y ir contándolas y ver cuánto es 26 centímetros más o menos en cadenitas así les muestro como seguimos bien ya tejí los 26 centímetros que necesitaba a mí me dieron un total de 47 cadenas sí y ahora lo que voy a hacer va a ser tejer 3 cadenas aparte de las 47 voy a tejer 3 cadenas y en la cadena número 4 vamos a hacer un punto alto si vamos a hacer una cadena vamos a saltar un punto y en el que sigue vamos a tejer un punto alto hacemos otra cadena saltamos un punto y en el que sigue otro punto alto vamos a seguir el mismo patrón si que estuvimos haciendo acá y en la parte de abajo si vamos a seguir por toda la tirita hasta llegar acá bien tejí ya lo que es la tirita si si ven acá estilitos porque se me terminó el hilo tuve que enganchar pero bueno vamos a continuar tejiendo vamos a hacer una cadena y vamos a seguir con el mismo patrón sí pero por el costado es decir seguimos tejiendo una cadena y un punto bajo por el tejido del costado sí vamos a seguir tejiendo un punto alto y una cadena si hasta llegar acá mi caso sería hasta acá hasta el celeste cuando lleguemos acá les muestro cómo seguir bien llegamos acá donde le dije al celeste vamos a se me enganchó esto vamos a tejer una cadena vamos a saltar un punto y en el siguiente vamos a hacer un medio punto alto si tejemos una cadena saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo hacemos una cadena saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado ok esa es la primera parte ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar nuestro tejido sí y donde teníamos al principio el punto deslizado vamos a hacer un punto deslizado un punto deslizado hacemos una cadena sobre el punto bajo hacemos un punto bajo hacemos una cadena sobre el medio punto vamos a hacer un medio punto una cadena y sobre cada punto alto vamos a ir haciendo un punto alto una cadena y un punto alto y así vamos a ir haciendo todo este patrón hasta llegar hasta acá hasta el final de la tirita bien finalice acá la tirita sí y ahora lo que vamos a hacer es unirla a la parte de atrás la vamos a unir con punto deslizado sí pero yo voy a hacer esta pequeña vueltita para que me quede del lado de adentro si para que cuando usemos usen el top la costura digamos que del lado de adentro así que vamos a ubicarla sí vamos a pasar nuestra aguja vamos a tomar el hilo vamos a tomar el hilo ahora sí hacemos una cadena y ahora vamos a ir haciendo puntos deslizados tomando un punto de la base y un punto de la tira y así vamos a ir haciendo puntos deslizados bien ahí cerré con puntos deslizados sí como ven queda del lado de adentro entonces del lado de afuera queda más prolijito lo que vamos a hacer es una cadena vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer un punto bajo por cada punto disponible es decir un punto bajo en el punto alto luego un punto bajo en la cadena un punto bajo en el punto alto y así como lo hicimos en la parte de abajo recuerdan que fuimos haciendo esta parte así bueno vamos a ir haciendo un punto bajo en el punto alto y así como lo hicimos en la parte de abajo estoy tejiendo toda esta parte y entonces estoy haciendo toda esta parte todo el borde de puntos bajos todo el borde incluso acá en la parte del frente hasta llegar hasta acá si no es que lleguemos acá retomamos bien como les mostraba fui tejiendo puntos bajos durante toda la tirita sí y también lo hice acá por la parte de enfrente sí y llegué a la punta, a donde vamos a hacer la otra tira es decir que vamos a volver a contar la misma cantidad de cadenitas que hicimos de este lado bien, una vez que tiene las cadenitas van a tejer 3 más yo ya las tejí y vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado punto alto, cadena, saltamos 1 punto alto, cadena, saltamos 1 vamos a ir tejiendo el mismo patrón todo hasta llegar acá nuevamente bien, llegamos acá vamos a hacer como hicimos del otro lado vamos a tejer una cadena y un medio punto 1 punto, 1 cadena y 1 punto bajo, 1 cadena y 1 punto deslizado hacemos 1 cadena y volvemos a repetir punto deslizado, 1 cadena, punto bajo, 1 cadena, medio punto, 1 cadena, punto alto y así todo hasta llegar hasta acá hasta el final, lo mismo que hicimos del otro lado y lo vamos a unir con punto deslizado en la parte trasera bien, una vez que llegamos acá y unimos las piezas lo que vamos a hacer es cortar nuestra hebra para que le podamos hacer lo que es el borde este pero que quede derecho si nosotros tejemos como venimos tejiendo acá no nos va a quedar derecho, nos va a quedar del lado de afuera así que lo que vamos a hacer es cortar nuestra hebra y engancharla acá enganchamos acá y vamos a tejer punto bajo en la cadena punto bajo en el punto alto, punto bajo en la cadena lo mismo que hicimos de este lado así vamos a ir tejiendo toda la vuelta bien, ahora nos faltaría tejer el borde del lado de afuera yo acá ya tejí como les había mostrado de este lado hice el borde de acá también ahora lo que vamos a hacer es este bordecito que es lo último que nos quedaría así que lo que vamos a hacer es en la parte de atrás vamos a enganchar nuestro hilo acá y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto disponible un punto bajo en cada cadena y un punto bajo en cada punto alto así como hemos hecho en todos lados vamos a tejer todo el borde de puntos bajos hasta llegar acá y acá vamos a cortar la hebra luego al finalizar ya nos quedaría terminado lo único que nos queda es esconder los hilos y tejer la tirita bueno, por último vamos a tejer la tira que es muy fácil y sencillo que es el cordoncito para atar el top atrás vamos a comenzar haciendo cadenas voy a tejer 300 cadenas recuerden que siempre esto es dependiendo el tamaño del top que ustedes vayan a tejer yo en mi caso necesito tejer más o menos 300 cadenas y después voy a corroborar ¿sí? o pueden tomar medida de centímetros tantos centímetros en vez de tantas cadenas tanta cantidad de centímetros y ir midiendo a medida que van tejiendo y ir probando en el top a ver el largo de la tira ¿sí? y después lo que van a hacer es una vez que tengan la cantidad de cadenas tejidas van a hacer un punto deslizado en cada una así punto deslizado punto deslizado punto deslizado todo hasta llegar al final y una vez que están en el final le hacen un nudito acá con este y estaría lista la tira bien y aquí ya tengo mi top terminado ¿sí? como ven lo que les mostraba es ir haciendo puntos bajos en todo el borde así que si ustedes ven que hay un borde que no entendieron es simplemente ir tejiendo puntos bajos para terminar de darle la forma nada más de los laterales en el medio abajo ¿sí? y en la parte de atrás también para que vean ¿sí? esto es para que vean que todo lo que fuimos tejiendo es para que toque esta forma bueno acá tenemos la parte de atrás la el cordoncito como yo les dije ¿sí? cada uno lo hace del tamaño que quiere el cordoncito es preferible hacerlo más largo para que después tenga más margen para estirarlo o para ajustarlo y para el nudito ¿sí? bueno y así quedaría listo nuestro chalequito espero que les haya gustado y que compartan y si como ya saben cuando lo hagan envíenme fotitos a mi Instagram que siempre estoy compartiendo ahí las cositas y es donde estoy más activa muchas gracias por ver el video